A continuación, tendrá lugar la conferencia que tratará sobre la experiencia de Statoil, al término de la cual tendremos una sesión de preguntas y respuestas, y después pasaremos a la comida. Para ello solicitamos la presencia en el panel del doctor Helke Jove Haldorsen, vicepresidente de estrategia de Statoil, quien será nuestro expositor, así como del doctor Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de Petróleos Mexicanos, quien fungirá como moderador en la sesión de preguntas y respuestas. Antes de empezar, daré una breve reseña de nuestros dos invitados. El doctor Helke Jove Haldorsen cuenta con una maestría en Ingeniería Petrolera por el Instituto Noruego de Tecnología y un doctorado en Ingeniería de Yacimientos por la Universidad de Texas, de Texas, en Austin. Tuvo varias posiciones vinculadas a la Ingeniería de Yacimientos en varias compañías petroleras y en 1987 se une a Hydro, en donde ocupa los puestos de jefe de Ingeniería de Yacimientos, vicepresidente de Exploración e Investigación y presidente de ENP International. Después de la adquisición de Spinnaker por parte de Hydro, el doctor Haldorsen fue presidente de Hydro Golfo de México con sede en Houston. Perteneció a la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros Petroleros y actualmente es miembro de la Escuela Cockrell y del Consejo Asesor de Ingeniería, ambos de la Universidad de Texas, en Austin. Es miembro de la Junta Directiva del evento OTC, que de hecho está sesionando el día de hoy, que le agradecemos mucho la presencia, ¿no?, estando en el evento todavía en pie. Y es director del Consejo de Asuntos Mundiales de Houston y vicepresidente de la Estrategia para Statoil, radicado en Houston. Por su parte, el doctor Fluvio Ruiz Alarcón es licenciado en Física y cursó la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera por la UNAM. Asimismo, estudió la maestría de Economía de la Energía en la Universidad Pierre Méndez France, de Gregoble, Francia, y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de la Sorbona, en París, también en Francia. Ha publicado diversos artículos sobre temas científicos, políticos y económicos en periódicos y revistas de México, Estados Unidos, Francia, Italia y Noruega. Fue ponente en los foros del debate del Senado de la República en 2008 en el tema sobre el régimen fiscal de Pemex. En 2009 fue nombrado Consejero Profesional de Petróleos Mexicanos, cargo para el cual fue ratificado para un segundo periodo en 2012. Actualmente es presidente de los Comités de Desarrollo e Investigación Tecnológica y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. También preside el Comité de Estrategia e Inversiones del organismo subsidiario Pemex Petroquímica. Sin más, dejo con ustedes al doctor Helke Jovel Halldorsen. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Me doy cuenta que ustedes ya se quieren ir a la lunch, así que voy a hablar rápido y va a darles algo breve, pero quiero que sepan que estoy muy contento de estar aquí hoy con ustedes. Quiero cubrir todos los aspectos de estatua desde su comienzo. Esto es estatua 360 grados, siendo de una propiedad del estadua pública. Hoy es, vamos a hablar de esta fecha muy importante, el 8 de mayo. Hoy es 8 de mayo. Y vamos a ver también en qué piensan, cuando pensamos en Noruega, las 10 cosas que se les vienen a la mente. Nuestras ambiciones para el 2020, no se escucha el micrófono. Vamos a también hablar de nuestras metas, especialmente en Norteamérica. Y algunas conclusiones, reflexiones finales, como dicen ustedes en español, ¿no? Entonces, ¿qué pasó un día como hoy? El ex primero está el 8 de mayo de 1834, regresando a esta historia donde Charles Darwin regresa de su viaje en el Beagle, dando esta cita. Esta cita la obtuve desde su obra, que dice, no es el más fuerte de las especies, el que sobrevive, sino ni el más inteligente. Es el que es más adaptable al cambio. Y esto sigue manteniéndose con el paso de los años. Gracias. Entonces, esto muestra cómo nosotros nos hemos estado adaptando también en el paso de los años. Ahora vamos a regresar a la civilización mexicana. Ellos tenían una gran visión de la tecnología, y esto fue su clave. De hecho, en el 500 después de Cristo, Teotihuacán es la ciudad más grande en todo el mundo. Y ahora vamos a los barcos vikingos en la historia. Los vikingos, como le dicen ustedes, explorando nuevos horizontes, y esto era la clave para hacer cosas en Europa, no todo lo que hicieron fue bueno, pero sí tecnología de 300 años. Ahora, si analizamos esta época después, regresamos, van a ser 75 años ya, desde 1938, en el que se abrió el paso de Cantarell, y comenzó el trabajo ahí, y KMZ. También nosotros tuvimos un trabajo de la unidad de compresión submarina, que fue la primera que tuvimos, más de 250 millones de barriles. Pueden ver que Statoil surgió desde 1972 a 2013, llevan a ser 41 años. Y estos son, más o menos, nuestros antecedentes. Han visto a los pájaros volar, siempre hay uno enfrente, y vuelan en V para ir en contra del viento. Creo que Pemex y Statoil han sido estos pájaros líderes en el manejo para ir en contra del viento. Tenemos algo muy importante en cuanto a la adaptación. El éxito nunca es final. Hemos tenido años difíciles de guerra, y esto es lo que le pasa a las compañías y a las naciones. El éxito nunca es algo final, tenemos que renovarnos. El señor Kennedy dijo, algunas personas ven lo que es y dicen, ¿por qué? Y yo sueño en las cosas y digo, ¿por qué no? Entonces muchos dicen, ¿por qué? Y otros dicen, ¿por qué no? Tenemos que decir las dos cosas para poder adaptarnos también, porque el éxito nunca es final. Y creo que la definición más importante del liderazgo es tener una visión para el futuro. Si no tienen una visión del futuro, comienzan a tener pautas. Y creo que es muy importante juntar todos estos elementos para el éxito y para las compañías. Bueno, David Letterman, él siempre tiene una lista de 10 cosas. Para aquellos que lo han visto, lo sabrán. Así que, ¿qué son las 10 cosas que se le vienen a la mente cuando hablamos de Noruega? Vikingos, por supuesto. Después los fjords. Quien sea que haya ido a Noruega, sabrá de los fjordos. Después las montañas y el esquí. Después el grito. Una de las pinturas más caras vendidas en el mundo. Casi 120 millones de dólares. Y la expresión de esto es, ¿cómo se sienten cuando tienen un pozo muy caro y lo tienen que perforar? Después Leif Erikson, que descubrió América del Norte, 500 años de Colón, el premio Nobel. Viene a Martin Luther King. Y el salmón noruego. Cuando voy a los restaurantes, lo tienen en el menú. Quizá a algunos de ustedes les guste. Henry Gibson, Statoil. Y algo muy importante, para aquellos que hayan ido, el Aquavit. Y este es el número 10. Creo que todos están de acuerdo, que es lo más cerca que tienen del tequila en Noruega. Muy peligroso. Así que estas son las 10 cosas relacionadas con Noruega. Ahora les estoy mostrando, cuando se ponen en el polo norte, cómo se ve este mapa en Noruega. Y se ven las tres provincias más importantes que tenemos, el mar de Berenice, el mar noruego, y el mar del norte. En medio, donde está el mar noruego, como le llamamos, tenemos las fronteras, y el mar del norte. Las tres regiones, y de la NSS, como le digo yo, que es la plataforma continental noruega. Entonces, cuando ustedes vean las siglas, NSS, se refiere a estas tres regiones principalmente. Esto es la historia de Noruega, la NSS, y esto todo. Yo sé que mis colegas ya cubrieron este tema muy bien, así que vamos a saltarnos algunas cosas. Por ejemplo, vamos a comenzar con Noruega. Tenemos una democracia parlamentaria, y una monarquía constitucional. Nuestro día de la Constitución es el 17 de mayo, ya casi va a venir. Así que vamos a tener una fiesta en la embajada. ¿Van a ir? Y después, la población de Noruega, es muy pequeña, cinco millones, casi creo que menos que la que hay en la Ciudad de México, ¿no? Imagínense, una parte de la Ciudad de México vive en todo Noruega. En Oslo solamente hay 600 mil. Tenemos un rey, como lo saben, nuestra moneda es la corona noruega, y nuestra producción de petróleo es 1.9 millones de barriles por día, y de gas, 12. Y luego, en cuanto a la historia de Noruega, a finales de los años 50, muchas personas decían que no había nada de petróleo en la plataforma continental, pero después avergonzaron de haber dicho eso, porque al principio no encontraron nada, pero después sí. Philips Petroleum mandó una carta a las autoridades pidiendo si podía explorar el Mar del Norte y ofrecía 160 mil dólares por mes. Después tuvimos la primera concesión en 1965 y no había ninguna compañía noruega que tuviera concesiones. Todo se fue a compañías internacionales, Shell, BP, etc. Continúa la historia y tenemos el primer pozo de exploración en el 66 y en el 69 el primer descubrimiento por Ecofit de Philips. En el 72 se forma el NPD, después en el 2001 estamos en la bolsa de valores, también Petoro y SDFI se crea, y en el 2007 esta TOEIL y la compañía HIDRO se unen. Se voy a tratar de ser un poco pedagógico para mostrarles lo que pasó, pero esto es algo difícil. En el 65 todo el mundo venía de compañías internacionales porque no había compañías noruegas, ¿ok? Después en el 72 se forma esta TOEIL, pero hay otra compañía que también era parte de la sociedad que se llamaba HIDRO. Y en el 72 junto con estas compañías, aparte de este trabajo, teníamos otra compañía, Saga, Noruega también. Todo comenzó con este TOEIL, 50% HIDRO y 0 Saga. Así que estas eran nuestras tres compañías noruegas más importantes. Después HIDRO compró Saga, y como les digo, HIDRO y STATOIL se unieron en el 2007, y entonces ahora se quedó solo STATOIL. Además de esto, teníamos pequeñas compañías que iban integrándose. Digamos, por ejemplo, compañías pequeñas como pasa con el caso de Pemex, pero esto es prácticamente todo lo que había. STATOIL y muchas compañías pequeñas. Tenemos 53 compañías activas actualmente en Noruega. Ahora vamos a ver la historia de México. Creo que tienen muchas IOCs hasta 1938, después se forma Pemex, por el señor Cárdenas, y ahora solamente tenemos una. Pero tienen Petrofag y otras compañías, me parece que también trabajan. A lo mejor hay dos o tres aquí. Pero era para que vieran la diferencia entre las dos. Era mi forma de ser pedagógico. Y esto es muy importante, porque quiero hablarles de la perspectiva de las personas ordinarias. Este es un niño típico de Noruega, cualquier niño, por ejemplo, de Veracruz en su costa. Y aquí están las casas, una visión de un puerto típico en la costa este de Noruega. Y la gente aquí tiene las reservas de gas y de petróleo de Noruega. Algunos se benefician directamente y otros indirectamente. Los niños también buscan que se tenga el mayor beneficio para el futuro. Y hay algunos pescadores que también están muy preocupados por los efectos del ambiente y la industria. Quiero mostrarles aquí lo que le llamamos los principios de diseño para este nuevo sistema y cómo han afectado esta toy. Ya se han cubierto varios temas con relación a esto, así que solamente voy a hablar de lo más importante, lo que yo le llamo la piedra angular. Esta piedra angular o hito es que el estado de Noruega es el dueño de todo, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, o algunos otros países. Y las personas que tienen las licencias se vuelven dueños del petróleo que se produce. Y esta toy y otras compañías pueden tener una reservación de sus reservas. Esto es muy importante, es un hito, una piedra angular, porque nunca se había dado anteriormente. Ahora tenemos también un proceso desde el primer día en el que se invitan a las mejores compañías a participar para tener mejores prácticas, mejor experiencia, mejor competencia, más tecnología e innovación, más competencia, muchos proyectos en paralelo, más investigación y desarrollo. Y estos son beneficios que hemos tenido desde el primer día, porque hemos podido transferir mucha competencia y nos han transferido también a esa competencia de IOCs hasta TOEIN. La diversidad es muy valuable, porque dependiendo de quién ve la sección y cómo la ve, por ejemplo, lo que pasa es que cuando diferentes personas ven esto, tienen diferentes conclusiones, no hay un negocio único. Quizá el profesor Cepeda dice, no, yo no veo nada. No apliquen para esa licencia. Alguien dice, esto es gas. Esto puede ser muy importante, muy bueno. Y así es muy valioso tener una diversidad de visiones y de ideas en la exploración para los mismos datos, porque esto nos puede ayudar a tener nuevos descubrimientos en Noruega, nuevas ideas pueden hacer que las cosas sucedan. Ahora vamos a ver estas compañías. Billones de barriles y la diversidad de quién encuentra qué y a qué grado. y esto no paró. Recientemente ha habido muchos descubrimientos en Noruega y ya hemos podido recuperar muchos billones de barriles. ¿Por qué? Porque hemos tenido nuevas ideas en lugares viejos. Hemos logrado tener descubrimientos de billones de barriles en lugares ya existentes. Al inicio les comenté que Philips creó Conoco Philips y en Necofix después Statifor en el 97 comenzó la operación de la fase de desarrollo de ExxonMobil con la fase de operación de Statoil después Troll de Shell y Statifor y primero Statifor ahora vean esta y luego Shell está operándolo. Así que pueden ver que aquí es a la inversa. Esta es una foto del objeto más grande que se ha movido en la Tierra en todos los tiempos. Es una plataforma lista para activarse. Ahora también quería decirles en cuanto a la tenencia de las reuniones y las licencias hay una junta primero hay un proceso de aplicación para ver quién está en qué bloque después la Secretaría decide quién va a tener qué porcentaje. Aquí por ejemplo tenemos un porcentaje muy bueno a lo mejor tenemos un socio o uno socio dos y si al Estado le gusta lo recomienda por el NPD y se lleva a cabo y el operador puede ser cualquiera mientras esté compitiendo en paralelo con todos los demás. no es un hecho de que alguien va a tener mayor o menor porcentaje. Espero que puedan ver más o menos cómo es este mecanismo cómo buscamos que todos compitan ya sea que sean compañías del Estado o no. Esto nos muestra las 53 compañías y las licencias que tienen. Estas son todas las compañías que tienen las licencias en la plataforma continental. Obviamente la más grande es Petoro. Está todo en el Estado y opera alrededor del 80% de la producción en la plataforma continental. El segundo principio como ya lo escucharon antes es muy importante tener una división de roles muy clara. nosotros tenemos nuestra propia división de roles y nadie puede tener más poder que cualquier otra persona. Los balances y el análisis de retos es muy importante y esto ha hecho que el Estado pueda cotizar en la bolsa de valores. Tenemos un rol estatal muy importante y un rol muy definido. Entonces también tenemos los roles de las diferentes entidades en la Secretaría de Petróleo y Energía 67% dueño de Estado y estos son los actores principales que tenemos involucrados. principios número 3 el Estado comenzó a cotizar en la bolsa de valores en el 2001 y esto aseguró la competencia y la transparencia de nuestro trabajo comparado con todo el mundo todos los días comparados con Shell BP con quien sea dicen que el Estado es muy bueno y si no se trabaja para mejorar tenemos que seguir trabajando y mejorar nuestra eficiencia nuestro Estado noruego tiene alrededor del 67% de la propiedad de esta toil ahora para la privatización de esta toil cada gran decisión que se hace se manda al Parlamento se les da una explicación por parte de la Secretaría al Parlamento con una exposición de lo que se va a plantear por ejemplo aquí el Estado quería que esta toil fuera expuesto a la misma competencia y a las mismas fuerzas de mercado que los competidores entonces el dueño quería que esto pasara si no después esto se ponía al dueño mayoritario o al Estado noruega como desventaja cuando hablamos de la eficiencia una de las condiciones es que el Estado debería permanecer como una compañía noruega con el HQ en Noruega y la otra era que el Estado debería tener al menos dos tercios de los ingresos de la participación entonces estas eran como las líneas principales que se le mandaron al Parlamento para poder tomar la decisión de la privatización el principio número cuatro esto ya lo discutimos mucho la participación del gobierno noruego que es muy alta y que atrae un régimen fiscal muy importante y una seguridad de inversión es importante encontrar también esta valencia en que sea atractivo para la inversión y que también de rendimiento un balance entre el hecho de que tener 54 compañías parece que las condiciones son interesantes ¿no? esta política creó un sistema ecológico muy fuerte y muy diverso en cuanto al manejo de la industria del petróleo que benefició la evolución de Statoil tenemos un régimen muy extracto en cuanto al HSEU y para Statoil todos los actores son muy importantes y su aportación es muy positiva el número seis condiciones predecibles en un marco estable todos los participantes de exploración y de inversión necesitan saber qué va a pasar como inversionistas tienen que saber que están seguros si encuentran algo en las profundidades del mar de México tienen que asegurarse de que a lo mejor en los próximos ocho o diez años esa inversión va a ser segura no van a gastar dinero en exploración sin saber cuál va a ser el beneficio futuro entonces a esto me refiero yo hemos tenido actividad un saludo y un saludo en el un saludo y un saludo y nos ajustes, porque eran situaciones que no se habían dado antes, así que nos forzaron a hacer ciertas modificaciones con la idea de tener una precaución, de tener una previsión en caso de que algo vuelva a pasar. Ahora, en cuanto a la quema de gas, también estamos muy conscientes del trabajo que esto implica. Tenemos que pagar CO2, y este CO2 se paga con impuestos y son muy caros. Entonces, comparado con la economía de mantener el CO2 a cierto nivel o quemarlo, vemos que es mejor mantener un nivel bajo para no pagar tanto impuesto a CO2 y esto ya se está aplicando en estos dos yacimientos. Aquí tenemos el equipo de administración, ustedes conocieron a nuestro director ejecutivo, tenemos tres áreas de operación, una es Noruega, todo se encuentra en Noruega, otro es Norteamérica, todo se encuentra en Norteamérica, y la tercera es todo lo que sucede internacionalmente, pero no en Norteamérica. También tenemos una organización enorme de tecnología llevada por Market Urban, también tenemos un proceso de refinación y unidad renovable, también tenemos toda la parte de entregables y la persona a cargo de la estrategia de desarrollo de negocios, John Knight. Entonces, esta es la estructura de administración de Statoil. Y como Pemex y todas las compañías petroleras, no hay nada más importante que la salud, seguridad y medio ambiente, HSE. Como compañía, nosotros añadimos la seguridad a nuestra lista. Ustedes supieron lo que pasó en Algeria hace algunos meses. Los terroristas llegaron y mataron gente de BP y mucha gente de Statoil perdió la vida. Entonces, la compañía petrolera se tiene que enfocar en seguridad, lo mismo que en seguridad, salud y en ambiental. Pero finalmente nosotros perdimos a cinco colegas y por eso le damos especial atención a la seguridad. Uno de los guías para la dirección estratégica, que sea la perspectiva atractiva para el petróleo ascendente, y lo mismo que el gas, la tecnología, y finalmente todo este desempeño seguro y sustentable es una ventaja competitiva. Y todo el mundo prefiere trabajar en una compañía de este estilo. Si vemos el pronóstico futuro del petróleo en Statoil, en este año únicamente utilizamos 90 millones de barriles al día. Esto es cada día. Y después para el 2040 vamos a estar utilizando 113 millones de barriles al día. Y esto es la línea convencional. Pienso que estamos incrementando todos los líquidos naturales de gas, arenas, areniscas. Pero finalmente no se nos va a terminar, pero sí se nos van a terminar el petróleo barato. Es mucho más difícil descomponerle. Se requiere más tecnología debido a la complejidad. Entonces vamos a preguntar, ¿cuándo vamos a dejar de utilizar el petróleo? Nos tenemos que apurarnos hasta que ya no lo utilicemos. Pero muchas personas han dedicado su investigación a esto. Tenemos un pico, nadie habla del petróleo pico, pero esto es 90 días. Tenemos que hacer algo más. Y tenemos 11 millones, mil millones de personas, pero finalmente cambiamos de hidrocarburos. Cuando ya dejaron de utilizar el carbón, nadie pensó que iba a estar ahí, que iba a estar perennemente. Pero teníamos que utilizar algo más. Entonces finalmente la edad del petróleo no va a terminar porque se nos termina el petróleo. Si no es como que nos vamos a la edad de las cavernas. Va a terminarse porque es demasiado caro. Las alternativas son menos atractivas o hay un evento masivo en donde la gente se debe de dar cuenta que se deben de tomar más precauciones. Pero esta curva es cierta, pero finalmente hay un sentido de urgencia de obtener los valores aterrizados y después que vayan al banco, porque los horizontes son demasiado largos. Vamos a hablar de cifras de Statoil. Statoil tiene cuatro valores. Es abierto, preocupado, valiente y práctico. Y aquí es muy importante. Entonces esperamos que ustedes, esto es como nosotros nos comportamos. Tenemos 21 mil empleados. El año pasado produjimos dos millones de barriles al día en producción activa, pero tenemos la frecuencia de incidentes serios, pero no tuvimos fatalidades en el 2012. Entonces aquí no tuvimos fatalidades en el 2012 y eso es lo más importante de esta diapositiva. El valor de Statoil era 76 mil millones de dólares en la bolsa de valores. Estamos invirtiendo este año para 90 millones de dólares. 90 mil millones de dólares, estamos explorando 3.5 mil millones en todo el mundo. Y les voy a mostrar dónde estamos invirtiendo. Las reservas de Statoil es de 5.5 millones de barriles. Y estamos en 110% y estamos presentes en 37 países. Entonces empezando con una compañía Statoil en 1962 que era muy, muy pequeñita, embriónica, ha crecido. Y ahora les voy a mostrar las actividades mundiales de Statoil. Entonces tuvimos un incremento en color magenta y vemos que estamos gradualmente incrementando la producción en el resto del mundo. Pero al futuro Noruega ha prometido, y ustedes oyeron al ministro anteriormente, para que se mantenga estable a 1.4 hacia el 2020. Pero en Norteamérica internacionalmente pueden enviar 600 mil barriles al día. Pero aquí lo más importante, mi jefe en Norteamérica le dice la parte azul, que es lo bueno que está por pasar. Vamos a producir 205 mil, pero el objetivo es producir 500 mil barriles al día para el 2020. Pero en 2020 vemos que 1.4 viene de Noruega y 1.1 proviene internacionalmente. Entonces realmente Statoil está muy globalizado a una razón de 50% entre Noruega y el otro 50% proveniente del exterior de Noruega. Aquí es en los lugares en donde tenemos presencia y cada una de estas le llamamos un grupo, una agrupación. Nosotros queremos llegar a 200 mil barriles al día en estos lugares para tener una escala económica. En Norteamérica vemos dos importantes agrupaciones, esto va a ser muy bueno para México, pero también tenemos la, esta es una parte de que hemos estado trabajando recientemente. Entonces esto nos muestra todos los proyectos en el mundo que Statoil tiene, lo podemos ver, pero lo vemos en un marco de tiempo. De 2013 a 2016 tenemos bastantes entregables que lo tenemos que hacer a tiempo y con el costo planeado. Como Pemex y Shell, que es una compañía petrolera, significan cientos de proyectos. Entonces si yo añado todo esto en el 2012, estos son los puntos principales para el desempeño de Statoil. Statoil tiene fuertes utilidades, sólidas utilidades, tenemos un récord en generación de flujo de efectivo, 8% de crecimiento en producción. Encontramos 1.1 billones con perforación y si tenemos una acción en Statoil, el dividendo creció a 1.1 dólares por acción que se pagó en junio si viven en Norteamérica. Esto estamos hablando del 2012. Entonces yo nos llevo a un par de países fuera de Noruega, en donde hemos tenido la exploración más exitosa. Primero Angola. Hace 100 millones de años Norteamérica casi estaba tocando África, casi que estaban juntas. Y nosotros podemos verlo aquí en esta esquivita. Pero casi casi se tocaban y teníamos como una pata de 10 mil kilómetros en la roca que se llama Travertina. Entonces la gente de las montañas de Angola podían ver la roca Travertina y después tenían la misma roca en los pozos de Brasil. Entonces alguien dijo, oye, pues esto tiene un origen común. Probablemente tenemos una compañía que hacen algo aquí en Angola. Entonces fuimos cuidadosamente a Angola para asegurar estos bloques. Y estos son los bloques que tenemos. Tenemos dos bloques de operación y estamos en sociedad en tres y planeamos perforar a finales de 2013. Entonces esto es muy emocionante para ver qué resultados se obtendrán. Del otro lado tenemos tres descubrimientos en Tanzania que no son tan grandes para nutita o para gas natural. Hemos tenido pláticas y hemos mandado a las dos plataformas. Y esta plataforma está perforando el primer pozo en Mozambique. Y van a verlos encabezados con buenas noticias, pero no sabemos que ya se han iniciado trabajos de perforación. Si vamos a la costa este de Canadá, tenemos una campaña con tres importantes perforaciones de pozos. Y ha tenido un alto impacto en prospectos exploratorios. Y si vamos al Golfo de México, estos son los pozos que vamos a tener para el próximo año. Es una exploración muy importante y esperemos darles buenas noticias al respecto. Este es el destino de Estatón. Estamos produciendo dos millones de barriles y vamos a incrementarlo a 2.5 para 2020. Y pensamos que lo podemos hacer con la estrategia y portafolio que tenemos a la fecha. En Norteamérica. Esto es lo que hemos estado invirtiendo fuertemente en los últimos años. Primero en las arenas, después en Eagle Forth. Y por último compramos una compañía Brigham por 5 mil millones de dólares para poder entrar bien al mercado. El más grande en el Golfo de México, en la parte este de Canadá. Y esto se está convirtiendo en una parte muy importante del portafolio de Estatón. Y también podemos ver en Alaska, en el mar de Chochiski. Entonces, esto es lo que hemos realizado para desarrollar nuestro portafolio. Y aquí con los puntitos pueden ver en dónde nos encontramos. Aquí tenemos casi en México. Esto lo hemos tenido desde el 2001. Y como les decía, que el objetivo es llegar a 500 mil barriles para 2020. Y como la semana pasada reportamos 205 mil barriles. Estamos llegando, pero realmente es una montaña muy difícil de escalar. Regresamos a la tecnología. Esta era alta tecnología en el año 15 mil antes de Cristo. No había nada más avanzado que esto. Y el 21 de julio de 1969, esto es lo que hicimos en América del Norte. Y creo en el número de pasos que se tuvieron que ver desde entonces hasta esto. Esto es una imagen bastante poderosa. Y esto es lo que va a suceder cuando vayamos avanzando. Y finalmente, lo que hagamos hoy, nos vamos a ver igual de antiguos que como unas lanzas. Y vamos a lograr cosas increíbles. Incluyo esta como para referirme al punto que todo el poder de los datos que tiene en este iPhone es mucho más poderosa que de lo que se utiliza en los apolos a la luna. Todo el mundo tiene esto disponible en el iPhone. Pero es interesante que lo que logró la revolución en Norteamérica no fue el iPhone 5, pero fue realmente que era un pozo largo horizontal que se pueda fracturar. Y esto fue lo que hizo la revolución en los Estados Unidos. De muy alta tecnología, pero no tan alta comparada con el iPhone 5. Entonces, ¿quién obtiene todo este reconocimiento? Es George P. Mitchell. Él trató durante 18 años de que esto sucediera. Y a mí me pidió alguien que les explicara que no lo ven de manera cotidiana. Para los que trabajan para un Golden Time, voy a darles una disculpa por anticipado. Aquí tenemos la lutita. Y si ustedes mantienen la lutita en su mano, no puedes creer que parece fierro. Y si lo aplastan, puedes ver como muchas placas. Si ves muchas fracturas, entonces por lo menos tiene fracturas, ¿no? Pero si tenemos un corte y si perforas verticalmente, como lo hizo George Mitchell, y tratas de producir, no tienes tasas tan altas. Entonces, aquí se le ocurrió una buena idea. Si yo perforo hacia abajo y que tenga un pozo largo de 10,000 pies de profundidad, entonces fracturo una y otra vez. Y hay toda la parte de la superficie. Y esto fue un truco, porque ahora tenemos una tasa de producción alta de gas y petróleo. Entonces, aquí mi metáfora es como que alguien está manejando y está detrás de un camión y una roca golpea su parabrisas. Entonces, finalmente se ve de esta forma el cristal del coche. Aquí es en donde está el pozo, donde cayó la roca. Y esto es lo que sucede exactamente cuando fracturas un pozo. Entonces, esta es mi metáfora que yo utilizo para esto. Entonces, aquí vemos el pozo. Ven la fractura a 8,000 pies. No estás interfiriendo. Finalmente, lo ves siempre en la prensa. Finalmente vas al yacimiento y están perforando seis pozos en este diagrama. Y aquí tenemos ya la revolución. De repente ya tienen todos lugares de lutita de la misma manera como los tienen en México. Y lo que le ha pasado a Estados Unidos es que están añadiendo 200 barriles al día. Hay tanto gas que es increíble que tienen que suspender la perforación en términos de economía, de empleo, de ingresos y de impuestos. Ha sido bastante bueno para Estados Unidos. Entonces, para mí es como el monopolio. El año pasado en Estados Unidos perforaron 48,000 pozos y esto generó 50,000 millones de dólares en la actividad económica. Pero piensen de todas las cosas que tienen que llevar. Tienen el revestimiento, el gas propante y generan tanto petróleo que los oleoductos están llenos. Entonces, tienen que ponerlo en trenes para llegar a las refinerías y tienen que construir más oleoductos. Entonces, hay tanta inversión, actividad y logística detrás que es increíble, dadas estas actividades. Y tengo esta diapositiva para enseñarla que finalmente tenemos una sola cifra, que es 1.000 millones de personas tienen empleo directamente o indirectamente por la revolución de lutita que acabamos de hablar. Y esto es increíble. Y si vemos la producción en Estados Unidos en función del tiempo, vemos cómo el gas del petróleo no convencional lleva a Estados Unidos a un punto, de acuerdo a algunas fuentes, al 2030 va a ser el mayor productor de hidrocarburos en el mundo. Entonces, en 2013 va a ser el mayor. Y si vemos la producción de gas, realmente depende del precio, obviamente. Y todo este gas nos ha llevado a algunas aplicaciones de gas natural. Y en el último conteo tenemos 26 aplicaciones de las autoridades de Estados Unidos para exportar gas, principalmente a Asia y Europa. ¿Cuántas serán aprobadas? No lo sabemos todavía. Una ya se aprobó, pero tenemos que ver si serán dos, tres, cuatro. Hay algún, hay, la gente ha estado renuente porque los precios aumentan internamente. Y si necesitas un inventario, finalmente los precios aumentan. Entonces, es muy difícil en términos de política. Esto es donde estamos, Backend, Eagle Ford, Innos y Marcelos, pero no voy a tener tiempo de entrar a detalle, pero tenemos posiciones materiales en Backend y en Marcelos. Y tenemos más presencia en Eagle Ford. Es que la producción en miles de barriles al día en el tercer trimestre. La ambición es llegar que para 2020 se produzcan 300 mil barriles por día a partir de no convencional. En el Golfo de México están involucrados en muchos desarrollos de yacimientos. Los últimos 45 minutos he estado hablando de esto, ya no lo voy a hacer. Esta es una plataforma en Tahiti. Tenemos un socio que está haciendo un trabajo fantástico y está produciendo 100 mil barriles al día. En marzo hubo una concesión y Statoil pudo la mayor licitación el 20 de marzo. Entonces, finalmente fue muy diferente a la licitación en Noruega, que tienen este sistema de cuestionarios que se les explicó hoy. Pero en Estados Unidos tienen una licitación que es en millones de dólares y ellos leen todas las licitaciones, Van Bremer, número 2, número 3, pero todo está basado en cuánto dudes prometen en la licitación. Es completamente diferente a lo que han oído con respecto a la placa continental noruega. En el Golfo de México es sal. Toda el agua profunda está cubierta de sal. Este es el corte transversal. El azul es la sal. Entonces, tenemos dos plataformas que tenemos 7 mil pies de agua, 20 mil pies de sal, después roca y después esperas encontrar algo. Pero vean qué dependientes somos de la geosciencia para que la sal esté correcta, pero finalmente no sabes lo que estás haciendo y puedes perforar en el lugar inadecuado. Y vean el precio de un solo pozo. Pueden ser 200 millones y costa un millón de dólares al día para que todos los helicópteros, todos los equipos y las plataformas. Hoy tuvimos un anuncio de Exo, no sé si vieron el comunicado de prensa, que estamos desarrollando el Yulia. Tenemos 50%, ellos tienen el 50%, 4 mil millones de dólares, es 6 mil millones de dólares y va a ser un desarrollo submarino. Y esto es bueno para México. Entonces, en resumen, es lo que esperamos hacer en América del Norte. La ambición es llegar a 250 mil barriles, pero vean qué importante estar en una buena participación ciudadana en Norteamérica y en el resto del mundo. Entonces, seguimos de muy cerca a México. Hemos estado ahí ya durante mucho tiempo y hemos visto Sergio Guasa y sus anuncios. Chicón, Tepec, aceite, petróleo pesado, agua profunda y lutita. Y cuando dice que estas rondas ya van a llegar, le creemos. Entonces, hemos oído que están trabajando sobre su reforma. Entonces, finalmente, estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder. Pero Statoil está muy interesado en participar con México en las rondas futuras y esperamos ver todos los resultados. El destino en América del Norte es de 500 mil barriles al día. A manera de resumen, traté de ser bastante didáctico. Bueno, nos constituimos en 1972. Bueno, no lo voy a decir, lo pueden leer. Son todos los valores de Statoil y este es el número, la parte esencial de Statoil. Y realmente me tardé muchísimo en hacer esta diapositiva. Entonces, no lo puedo decir en español, pero sí puedo decir muchas gracias por lo menos en español. Muchísimas gracias, Elio, por esta presentación tan pedagógica, brillante y sobre todo tan amena. Yo lo único que aprendí en la casa de Noruega fue Jairo Noruega y todo lo que puedo decir. Contaba Elio hace rato que en mi época de estudiante en París decidí vivir en la casa de Noruega, por supuesto atraído por mi teresa petrolera y nunca por las rubias vikingas modernas. Y ahí aprendí a conocer el talante y sobre todo la calidad humana de los noruegos. Por supuesto compartimos del número 10 que pusiste de lo que pensamos en Noruega. Cantidades verdaderamente navegables, digo al final de cuentas, era un varacruzano viviendo con vikingos. De hecho, el pueblito noruego que nos describiste, describe muy bien también a mi natal, Coatzacoalcos. Sin duda. Bien, nos preguntan que si desde el punto de vista de esta toy, el arreglo institucional les parece adecuado y dentro de este arreglo institucional, ¿qué tanto tiempo toma obtener los permisos de perforación? Bueno, hemos estado tanto tiempo presentes en la plataforma continental, entonces sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Hemos desarrollado un proceso de trabajo que es muy sistemático y está institucionalizado. Entonces, finalmente, depende de una persona. Entonces, tenemos 18 plataformas, planeamos los pozos, entonces tenemos el equipo de pozos que están preparando la solicitud para las autoridades de seguridad de petróleo para obtener dicho permiso. Y nosotros hemos invertido mucho tiempo para garantizar que cuando obtengan estos permisos a la hora de explorar, porque si no, la plataforma tendría que estar esperando para el permiso. Y finalmente, se cuesta 500 mil dólares al día. Es como si el taxi estuviera esperando a que nosotros nos subiéramos, ¿sí? Entonces, necesitamos el permiso. Estamos trabajando con las autoridades de seguridad para ser muy sistemáticos y tengamos el tiempo suficiente para obtener este permiso a tiempo. No estamos asumiendo de que se ha hecho esto con mucha premura. Hay reglas, se tiene que planear sistemática para tenerlo a tiempo. Pero ¿cuánto tiempo se toma? Yo creo que en medio año se podría hacer o menos. Pero no he estado en la parte de los pozos, en la operación de los pozos durante algún tiempo. Entonces, realmente no le puedo decir exactamente el número de meses. En el caso de Pemex, sobre el régimen fiscal de Fiscal Regime of Statoil, ¿cuánto representa en relación a los ingresos totales? O sea, el sistema fiscal en Noruega, yo les mencioné que la producción en Noruega era de 1.3 millones de barriles al día. Y obviamente, el resto de los 700 mil para llegar a 2 millones proviene de fuera. Entonces, el ingreso que proviene de Noruega, quiero, o sea, tengo que admitir que no sé el flujo de estos ingresos, o sea, ¿cuál es el total que realmente proviene de Noruega? En el primer trimestre, no estoy tan seguro, pero la división de producciones, 1.3 para Noruega y 700 mil fuera de Noruega, y esto nos da una producción de 2 mil. En ese sentido, ¿cuál es la inversión, en cuánto es la inversión, en cuánto es la inversión. Ok, ¿cuánto está todo el investido en la inversión tecnológica y recursos humanos? O sea, toda la parte STEM, la parte STEM. Está todo, o sea, los niños bastante jóvenes, tenemos competencias de Lego para los niños y después vamos a la secundaria y motivamos a la persona para que vayan a la secundaria, para que hagan este estudio de STEM y apoyan a muchas universidades e institutos que se dedican a la investigación y desarrollo en muchos aspectos y después vamos fuera de Noruega y tenemos asociaciones con universidades estadounidenses como MIT, como Berkeley y se encuentra que está realizando mucho apoyo de STEM y de inversiones y desarrollo para mejorar las compañías petrolíferas y les voy a enseñar la cantidad para mejorar la recuperación que es una parte sustancial de nuestro presupuesto de investigación y desarrollo. O sea, tenemos una asamblea general y los candidatos se presentan, el Estado tiene un representante y no he visto ninguna parte controvertida en la sucesión de los miembros del consejo, tienen que ser competentes, deben tener una perspectiva macro, buena educación, profesional, buen juicio, pero esto no ha sido ningún problema, tenemos un presidente de consejo competente y buenas personas y nosotros seguimos lo que hacen las compañías usualmente en su esquema organizacional. El director de finanzas, Mario Borregard, ¿cómo asegura sus actividades en aguas profundas? Lo que hicimos como en Macondo, como cualquier compañía patrolera, seguimos todos los procedimientos en cuanto a perforación, revestimiento y toda la parte de la cementación y después además tuvimos un stack y si esto lo podemos traer de inmediato si algo sucede. Entonces, esto es lo que hicimos, tenemos muchas barreras si algo sucede, pero nosotros hemos revisado todos los procedimientos, tenemos todos los procedimientos de emergencia, capacitamos a las personas en este respecto, como lo mencioné, si no tenemos una licencia para operar, toda la campaña se colapsará. Entonces, finalmente es el primer trabajo para hacer un gran trabajo en cuanto a seguridad, en aguas profundas nunca te puedes tomar esos riesgos, tenemos que seguir todos los procedimientos que mencioné. Y la última pregunta. ¿Puedes explicar el nivel del impuesto al dióxido de carbono? Como les mencioné anteriormente, Noruega decidió hace algún tiempo de implementar un impuesto, sí, para las emisiones de dióxido de carbono y este impuesto gradualmente se ha ido incrementando. Y el significado de esto es darle un incentivo, no más bien un desincentivo. Entonces, yo no he visto buenos estudios que sustenten, pero aquí es urgente tomar este enfoque que no se permita la quema. Tiene un efecto, tienes que reinyectarlo y no lo puedes quemar, ¿sí? Entonces, yo pienso que esto, además del deseo de no liberar las emisiones, porque cuesta muchísimo enviar estas emisiones, creo que son 70 dólares por tonelada, que es el más alto costo del mundo. Creo que Canadá tiene 115, Estados Unidos cero, ¿México sigue en cero? Y el impuesto es diferente o es casi lo mismo que el impuesto. Y el tax inox está a diferente nivel. El impuesto más alto es el dióxido de carbono y como mencioné, es únicamente aumentado de 55 dólares por tonelada, 70 más o menos. Pero el inox es un poquito más bajo que el de dióxido de carbono. Muchas gracias. Le llegué a ir a una manera de... Ok. ...que personal de la jornada me quedaría que, con que al menos hay cinco elementos que explican, a mi juicio, por supuesto, el éxito del modelo noruego. En primer lugar, la calidad del Estado en general escandinavo, desde aquel visionario, Peralvin Jansen, el humanista Olof Palme, ambos suecos, y por supuesto, Rojal Bruto, en quien inició los temas de desarrollo sustentable. Por supuesto, la investigación. Creo que el factor clave de todo lo que escuchamos hoy, es la inversión en investigación y desarrollo, que permite a su vez el tercer elemento, que es el contenido nacional, y un actuar de la empresa estatal con una gran preocupación en torno al medio ambiente. Y por supuesto, algo que yo he platicado mucho con nuestro director general y de Pomex, y coincidimos, una presencia internacional importante que nos obliga a desarrollar todas nuestras actividades. Pues, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. A continuación, tomaremos un breve receso de 10 minutos, y después del cual procederemos a la comida, que será en el salón contiguo, y quisiéramos dar las gracias, finalmente, a nuestros seguidores en Internet. Tenemos 750 personas que nos están siguiendo en línea, y será transmitido también ahí el mensaje del director de Pemex. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.